Buenos días, hoy es lunes 3 de octubre. Salimos de Melide y vamos a Salsera, unos 26 kilómetros y poco, vamos a ver, penúltimo día, se espera calor más que ayer, hoy pararemos en Arzúa a comer, pues un día más, un día menos, poco más, de momento poco más, más adelante, ahí vamos por los dolores, bueno, esta tiene más que yo porque esta es más flojucha, pero bueno, pues lo dicho, empezamos hoy la camioneta, buen camino, buen camino. Gracias. Gracias. Acabamos de hacer otra vez el paso del mítico catasol y como no tiene solución, nos vamos a desayudar. Ahora viene un fuerte repechito, bueno, buen camino. Gracias. 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 Acabamos de hacer un fuerte repechón. Es una subida no muy larga, pero con un fuerte desnivel. Y aquí viene la campeona. Aquí está llegando. Vamos. Vamos. Chupau. Vamos. 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 Vamos.